¿Carnal? ¿Pero por qué estás nervioso si estás con el señor que 2912? ¿Por qué se viene una carrera muy buena? Se viene la epicidad en todo su esplendor, señor Tony Gamer. Y más porque, ¿recuerdan chicos que el capítulo anterior Tony Gamer dijo que quería objetos potentes? ¡Que se venga la potencia completa man! ¡Que se venga man! Pero antes, ¡Hola! Soy Kik21912 en compañía del señor Tony Gamer. ¡Preséntate por favor invitado! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este segundo episodio de MotherCat 8. De estas partidas que estamos aquí, yo acompañando a Kik21912, a mi buen amigo. Y pues nada, al parecer se hizo realidad la petición y se viene la masacre motorizada compañeros, compañeros. ¡Cuidado! Pues sí gente, para este video vamos a correr nuevamente en 200 centímetros cúbicos, ya que la serie va a ser en 200 centímetros cúbicos. Vamos a correr en este video en la Copa Caparazón. Voy a ir una copa normal y una copa retro. Y cada cuarta copa va a ser una copa DLC, ya que les recuerdo que la copa Trifuerza, Huevo de Yoshi, Campana Felina y Copa Animal Crossing son DLCs. Al menos en este juego. Entonces vamos a darle, aquí está, objetos potentes, perfecto. Ok, vamos a presentarle a Tony Gamer las reglas y pues nada, recuerda Tony, vamos a jugar en modo Copa Caparazón. Entonces te pido que las vayas escogiendo en orden, por favor. Bueno, todo perfecto. Pues bueno, entonces como primera carrera, miren, vamos a jugar en la Pradera Mumu de Mario Kart Wii. Pero ustedes no han visto Mario Kart Wii básicamente porque les recuerdo que Mario Kart 8 está siendo adelantado por las vacaciones de verano para que podamos ver transmisiones en vivo de Mario Kart 8 jugando carreras online. Y voy a andar transmitiendo igualmente modo batalla de Mario Kart 8 jugando de Locke, ya que me prestaron el juego, carnalés, así que vamos a viciar. ¿Listo Tony Gamer? Estoy más que listo. Ok. Para esta copa voy a traer a Prif y Rosalina porque es mi waifu. ¿Yuki Yoshi rojo? Ok. Entonces, en compañía del Yoshi rojo del señor Tony Gamer. vamos a estar jugando pues la copa retro ha llevado el toni llevadito el toni es quien lo viera quien lo viera el señor toni gamer caliente cuando te delatas tú solito carnal me delaté yo pensé que andaba como los hot dogs calientes pero veo que no adiós toni gamer mira paquete para que estés ardiente carnal hablando del rey de roma no importa estuvo divertido miren como celebra rosalina bebé hermosa uno no puede con tanta sabrosura qué delicia ok va entonces gente está ya la vimos esta carrera ya la vimos en la serie de mario kart supercircuit la viste toni gamer efectivamente por supuesto que la vida es buena gente vamos entonces a jugar en game boy advance circuito de mayo esta pista entra en mi top 3 de pistas favoritas de este juego de este acuerdo qué buena mi top 3 en sus casas ya sabe cómo dice 3 2 1 y ya cagué largué la cagaste en serio sí empecé a apretar el eco y empecé que dijo 3 es que fue el hype toni máxima velocidad y el roshi colorado no se lo quita a nadie es que fue el hype toni el hype el hype el hype ah maldito sea ok quién va el primero a claro va mario tanuki 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 se me hizo raro cuando lo agregaron al mario kart porque dije de tantos personajes que pudieron agregar mario tanuki fíjate a mí se me hizo más raro un pitch felina bueno es que piso si está bien gato no en serio en serio en serio y si vas el primero ve rezándole al dios arceus dios arceus que estás con nosotros ok no jaja adiós explotó todo el mundo explote sabes que hice toni hiciste boom exacto ajá ya guachas la referencia carnal no es que sea tuya ni nada carnal no 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 puede ser de cualquiera exacto misteriosamente misterioso oye tres estrellas rojas estrellas rojas que acabas de decir jajaja pero Yoshi da la vuelta maldita sea que buena y el tercero y el tercero bueno mira mira estoy segundo todavía por alcanzar aquí se puede se puede se puede se puede nos vayas nos vayas pero que toni gamer logre remontar la copa mira aquí llego el primero la vez pasada porque no puedo llegar yo en esto porque no se puede uy de ese playa chip chip hermanito 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 por favor la pista esta de plano es mi pista favorita de Mario Kart 8 es cumbre wario que la veremos en unos cantos en un video de las mas mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm esa pista tambien me gusta pero yo diría que esta en mi top 10 asi a mi lo que me gusta de esta pista es el modelo el modelo de los piandas oh esta tambien esta chido super hd wehh super hd super hd ese mara son chido en el hd auhh claro hermanito es mi pista favorita y estoy chocando como nadie es que es la maldición del youtuber bueno 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 remontada la remontada por supuesto que hay que creer en la remontada vamos 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 ok vamos con cuidado soy un cangrejo por qué vamos ok en qué lugar vas Tony voy en cuarto en tercer lugar que buena que buena oh mi hermanita bebé Peach va en segundo que buena ay la música también me encanta ay que hermoso volver aquí después de tantos años tengo que reconocer que la música de Mario Kart 8 es bastante hermosa ya que es el primer Mario Kart con música orquestada y la verdad es que hicieron Nintendo hizo un trabajo de puta madre con esta la música de este no mames en serio no puede ser en serio no me cago oye este juego es del diablo está loco que que le pasa a este juego lo mejor es hablar que se pone en objetos potentes si la verdad es que tuviste razón en poner los objetos potentes viste en el blanco carnal no me está viendo la zona trasera de alguien que no quiero mencionar me está viendo los pañales galácticos acaso demasiado es que estás viendo la cola de mi carro estoy en el Mishakart y mira esto no cuenta como abuso a menores es un dinosaurio el que estoy usando no sé yo solo sé que estoy en el Mishakart ¿sabes? yo solo sé que viene la pista en donde más failero no sé qué ah autopista todo en serio ya tan rápido se me pasó muy rápido esto carnal te pasa demasiado rápido es que en 200 deseos máxima velocidad pítale a acelerador no, no le puses porque choca pues si verdad ok No pisemos acelerador estoy tocando fondo ok jaja Chau quea última carrera pues no tengo que decir en qué juego fueron remixadas estas pistas porque el juego ya nos dicen en qué juegos fueron remixadas estas pistas solo diré si vieron mi serie de Mario Kart 64 entenderán donde fue reutilizada esta pista qué bueno que dices eso ahí va la pregunta del día en la serie de mario kart 64 de qué tema estaba hablando en esta pista y déjenme ver si el personaje está aquí si el personaje está aquí así que díganme en los comentarios de qué tema estaba hablando cuando estaba haciendo esta pista les daría la pista de en qué minuto fue ese tema pero no recuerdo sinceramente entonces y es demasiado súper específico minuto minutos 8 segundo 45 artículo 20 nombre dios arceos que todo lo ve hoy me acaba de rebasar una bala que rayos un combo de cuatro estrellas un combo de cuatro estrellas en serio cuatro estrellas seguiditas me salieron oye ese es del diablo ocarina ocarina eres hacker eres hacker pero bueno gente pues espero que les haya gustado esta segunda copa aquí con el señor tony gamer la verdad es que se pasa el desmadre muy chido aquí en la serie así que tony espero que estés divirtiendo acá en mario kart 8 con el kit de 1912 por supuesto yo siempre he dicho esto en este tipo de juego se disfruta más cuando son más personas entonces por supuesto que se disfruta bueno gente pues nos estaremos viendo ya para la tercera copa que ya les hago el spoiler va a ser la copa fue la copa no la copa no la copa flor que diga así que pues nada gente para el próximo episodio vamos a ponernos un personaje caliente ardiente como los hot dogs de tony gamer pero bueno gente pues muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este vídeo tony gamer palabras de despedida pues nada simplemente les recuerdo que si van a buscar el hot dog que no esté tan hot profundas palabras pero bueno pues ya saben que mi nombre es kitos 1912 y yo soy tony gamer a su servicio y nos estaremos viendo hasta la próxima y